Meditación con los 72 nombres de Dios que son tecnología para el alma Hoy la meditación va a ser con el número 15, visión a largo alcance En este audio te vas a conectar con los nombres de Dios que son letras hebreas Con las que accedes a la luz que hay dentro de ti, que es la luz del Creador Los 72 nombres de Dios son tecnología espiritual muy poderosa Que te da acceso al reino subatómico de la naturaleza Son 72 secuencias compuestas por letras hebreas que tienen el poder extraordinario De activar el diamante que tienes en tu interior Los 72 nombres de Dios te conectan con la corriente espiritual a nivel del ADN del alma Visualiza el número 15, visión de largo alcance Puedes observar las letras en la carátula de este audio, se leen de derecha a izquierda Hei Resh Yot Hei Resh Yot Hei Resh Yot Tengo el poder de una visión y precisión claras en cada ámbito de mi vida Las vendas son removidas Puedo ver toda la frondosidad del árbol en la semilla recién sembrada Puedo captar la relación causa-efecto que gobierna toda la realidad Mis elecciones y acciones en la vida están motivadas por los resultados finales Y no por ilusiones momentáneas Ahora mis ojos pueden ver más Percibo más a través del ojo de mi mente Y puedo sentir más por medio de mi intuición Inhalo paz, exhalo paz Voy a contar de 10 a 1 Cuando llegue a 1 vas a estar totalmente relajado y tranquilo Inhalo paz, exhalo paz Inhalo paz, exhalo paz 10 9 8 Inhalo paz, exhalo paz 7 Muy relajado y muy tranquilo 6 5 4 Inhalo paz, exhalo paz 3 2 1 Totalmente relajado y tranquilo Sientes mucha paz, mucha felicidad Recibes con mucho amor la activación de tu ADN del alma Vas a imaginar que estás dentro de una estrella de 6 puntas, muy grandes de color dorado Al frente tuyo observas otra estrella de igual tamaño, también de color dorado brillante Adentro de esa estrella está el nombre de Dios número 15, visión de largo alcance Son un espejo, están al frente tuyo, en esa estrella dorada brillante, ves como se ilumina letra por letra, unificas la iluminación de las tres letras y sientes como esa estrella dorada entra por tu cabeza, se impregna en ti, se llena de tu energía y te llenas de la luz. la energía de este nombre sagrado. Sientes cómo baja por tu cabeza, cómo baja por tu frente, por tu garganta, por tu corazón, por tu plexo solar, por tu ingle. Llega esta energía hasta tus pies y vuelve y sube esa energía poderosa de los 72 nombres de Dios. Sube por tu rodilla, sube por tu ingle, por tu plexo solar, por tu corazón, por tu garganta, a tu frente, a tu cabeza y sientes cómo sale de allí, sube y vuelve a ti en forma de chispas de luz divina, de amor sagrado. Ahora visualizas al frente de ti un tablero diamantino. Allí hay un mensaje espiritual. Léelo, interiorízalo y luego escríbelo para que vayas llevando tu diario de los mensajes recibidos por medio de esta luz maravillosa. Observa qué hay en el tablero. Puede ser una frase, puede ser un texto, puede ser un símbolo, puede ser un dibujo. Observa qué regalo sagrado hay para ti hoy. ¿Qué mensaje recibes? Gracias, gracias, gracias. Vas a regresar a la que a la hora. Voy a contar de uno a diez. Cuando llegues a diez, vas a estar totalmente despierto y tranquilo. Uno, inhalo paz, exhalo paz. Dos, tres, tres, inhalo paz, exhalo paz. Cuatro, cinco. Vas abriendo poco a poco tus ojos. Estás en el aquí y en el ahora. Inhalo paz, exhalo paz. Seis, siete, ocho, nueve. Inhalo paz, exhalo paz. Diez, estás totalmente despierto y tranquilo. Gracias por la activación de mi diamante interior. Gracias, gracias por la activación de los 72 nombres de Dios. Gracias por la activación del nombre de Dios. Número quince, visión de largo alcance. Gracias, gracias, gracias. Gracias.